Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1578, que nos fui a que eliminemos el 100% de los bloques. Acá vamos a ir bajando estos bloques de acero y los vamos a eliminar con una bomba. Es importante que las bombas las vamos a liberar con la pinza, ¿sí? Todo lo que esté encerrado lo vamos a liberar con esa pinza y con el resorte. Aparte con los resortes también vamos a eliminar bloques. Una vez cargado la pinza, cuando lo utilicemos es y vamos a tratar de usar el resorte que está apuntando hacia arriba para eliminar tanto el bloque de acero como el bloque de estos que se encierran a los bloques que están alrededor. Una cosa importante es tener en cuenta que del lado izquierdo, viendo la chaza de la bomba, no tiene que quedar ningún cubo. Porque si no, vamos a utilizar un resorte para eliminar los que nos quede, esos cubos no caen. Si caen los de la derecha, hacia el centro. Pero el de la izquierda quedan en esa pared. Así que tened en cuenta que lo primero es que no quede ningún bloque de ese lado. Si nos queda una bomba, como pasó recién, no hay problema. Lo hacemos flotar, pero no se mueve de ahí. Bueno, ahora es tratar de combinar, ir bajando y también tener que cargar la pinza para utilizarla al final. Ven que ahí otra vez lo mismo. El segundo escaloncito de la pared también no puede dar ningún bloque. Y bueno, ahora es importante ver cómo juntar las columnas que coincidan. Ven que tenemos un par de... Hay una bomba y un bloque que están encerrados. Es importante cargar, sí o sí, llegar con la pinza al último momento cargado. Ven, ahí yo voy a liberar la bomba. En este caso, la libero con la granada. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo nivel. Chau, chau.